Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de campanilleros por la menor y por mi menor. Ocurre que el tono de la menor, que es el más usual, puede venir alto a algunos cantadores o cantahoras y para bajarlo tocamos por mi menor. Si ya estamos tocando por la menor los campanilleros y todavía le viene alto al cantador o a la cantadora, como la menor es esto, como mi menor al 5, pues podemos tocar por mi menor al 4, al 3, al 2, al 1, etc. El compás de los campanilleros es de tres tiempos, siendo el primero el tiempo fuerte. Las falsetas que voy a hacer son todas de creación propia y una de mi menor está en mi solo de campanilleros, aunque adaptada, ya que el solo está en sol menor. Bueno, ponemos la cejilla al 2 y empezamos con campanilleros por la menor. ¿Has visto cómo va esta falseta? Empezamos con media cejilla en el 5. ¿Has visto cómo va esta falseta? Empezamos con media cejilla en el 5. esto sería como un mi séptima. bueno, ya tenemos la primera falseta vamos a por la segunda fíjate como va vamos a por la tercera falseta por la menor esta la vamos a empezar aquí con la séptima en el 5 y esta la sí vamos a empezar bueno, vamos a por la cuarta falseta por la menor y esta la sí y esta la sí bueno, y hasta aquí por la menor vamos a hacerla ahora por mi menor mira cómo va esta y esta la sí muy bien vamos a por la segunda falseta por mi menor esta es la que está en mi solo de campanilleros lo que pasa es que la hago por sol menor y aquí la estamos haciendo por mi menor y aquí la hago por la segunda falseta y aquí la hago por la segunda falseta Bueno, vamos a por la última de las 7 falsetas que estamos viendo. Esta es racelita, ¿verdad? Pues la hacemos con cejilla al 5. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva y hasta la próxima. Gracias.